¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les mando un cordial saludo a donde quiera que estén, un abrazo de todo corazón, muchas bendiciones. Pues hoy estamos aquí en un día más y quiero traer un video que ya lo hice para el canal de inglés, pero creo que necesitaba hacerlo para este canal en español porque pienso que llegaría a más personas y algo nos podría ayudar a muchos en muchas cosas. Entonces, yo cuando comencé mi compañía de Roofing hace unos años, lo básico que necesitaba saber, me metí a un video y ahí encontré más o menos cómo hacerle. Y pues hoy traigo estos puntos bien sencillos que hay veces que todo lo tenemos, simplemente que a veces el miedo nos deja hacer las cosas y eso es algo que debemos de aprender. Entonces, pues ojalá y te ayude todo esto que te voy a compartir. Mira, pues cómo comenzar tu compañía de Roofing. Ok, pues punto número uno, aquí lo voy a poner, mira, es troca o traela tus herramientas. Entonces, eso va a ser punto número uno. Así que si tú ya andas subcontratando para alguna compañía, pues ya tienes ventaja. Así es lo que yo hice, yo trabajaba para más compañías y ya tenía yo la troca, yo tenía traela, tenía herramienta, entonces básicamente tenía lo más caro. De ahí para adelante todo lo demás está más sencillo. Que a veces toma poquito más tiempo en uno meterse esa información a la cabeza que el dinero que cuesta. Cuesta más porque uno tiene que informarse más, leer más sobre lo que quieras tú hacer, en qué tipo de negocios. O si, este video lo estoy haciendo como comenzar tu compañía de Roofing, pero te puede servir para cualquier otra compañía, los pasos son similares. Ok, ya tenemos la troca y la traela. Las herramientas, ¿ahora qué necesitamos? Ok, necesitamos aseguranzas, que es la Workers' Comp y la General Liability. Cuando tú vas a trabajar directo con los dueños vas a necesitar esta, porque si se te llega a caer alguien, pues los dueños a veces, si tú no tienes aseguranza, los dueños ahí serían responsables. Entonces por eso muchas veces te las piden. Y la General Liability, pues ese es importante, porque si se te moja cualquier cosa y un daño de 30 mil dólares adentro, pues ahí lo paga la aseguranza y tú no tendrías que pagar todo ese dinero de tu bolsa. Ok, esto es bien importante. Y otro punto, que iríamos con el tercer punto, que vienen siendo las licencias. Ok, yo vivo en el estado de Arkansas. En el estado de Arkansas, para agarrar la licencia de residencial está bien sencillo. Yo solamente pagué 50 dólares y mandé mis contactos que tenía, que yo había hecho trabajos para que supieran que yo sabía desempeñarme en ese trabajo, que es el roofing. Entonces cada estado es diferente, es la licencia del estado, la licencia del condado y la licencia de la ciudad. Cada estado es diferente, así que yo lo que estoy poniendo aquí no es exactamente, tal vez me falta algo, pero te doy una idea con lo que puedes comenzar. Sería muy bien que alguien te maneje tu negocio, que sea una persona administradora de empresas, que ellos a eso se dedican. Eso es lo que me ha ayudado y me ha ahorrado mucho dinero, porque déjame contarte una historia, bueno, que viene siendo en el cuarto paso. Ok, tenemos la troca, la traila, tenemos aseguranzas, entonces tenemos las licencias también, ya que vamos a decir que ya agarraste la licencia del estado, de la ciudad, tú tienes que ir al condado y preguntar a qué necesitas, hay en ciudades que no necesitas y en otras sí, entonces eso depende de en qué área vives. Ok, entonces el punto número 4 que es el más importante, y que mira, esta es la historia que te quiero contar, porque te puedes ahorrar mucho dinero, mucho dinero y pon atención porque mira, cuando yo empecé a trabajar para otras compañías, yo trabajé con mi seguro, bajo mi seguro, me daban un 10.99, yo hacía mis taxes, pero esa es la forma más cara de hacer taxes, porque pagas mucho dinero, entonces yo unos notarios me hacían mis taxes, les pregunté que si necesitaba una LLC o S Corporation, y me dijeron que no, que porque yo era un negocio chico que no necesitaba, y desafortunadamente cuando se vinieron la hora de pagar taxes, me tocó que pagar 25 mil dólares de taxes, porque iba directo a mi seguro, entonces ahí pues tuve yo que aprender, pero de ahí aprendí, y gracias a eso ya no he pagado tanto en taxes, y pago lo que se debe, pues pero ya no pago como si me pagaran directo a mi seguro, porque la forma de que pagues poquitas taxes, viene siendo formar una LLC o S Corporation, entonces tienes que asegurarte de formar una empresa de estas, porque te puede ahorrar muchísimo dinero, pues yo conozco personas que desafortunadamente también han pagado muchas taxes como yo, y hay veces uno no se informa más, para pagar menos, porque esto de los negocios pues no es fácil, si no más muchas personas lo hiciéramos, se necesita pues aprender uno cosas que uno no sabe, para pues ganar más dinero, porque entre más sabes más dinero ganas, entonces pues si, esta es una, unos cuantos puntos, si quieres saber algo, déjame tu comentario aquí abajo, suscríbete, comparte los videos, dale like, y comenta, hay cualquier cosa que quieras comentar, y algún video en especial que les gustaría mirar, estoy haciendo más videos, se trata de hacer lo que se puede, entonces amigos, pues un placer estar con ustedes, ojalá y tengan mucho éxito en su compañía, en lo que empiecen, yo digo que, yo empecé a hacer estos videos, porque, yo he trabajado desde, que tenía 16 años, en roofing, y en más trabajos, porque, por eso estoy haciendo algo diferente, para cambiar la forma de pensar de nosotros los hispanos, y ayudarnos entre todos, porque, cuando trabajamos en equipo, nos hacemos fuertes, ya estuvo bueno de, nosotros hacemos todo, entonces, lo único que necesitamos es mentalizarnos, para saber más de negocios, y hacerlo nosotros mismos, que nosotros mismos tengamos el negocio, nosotros mismos hacemos el trabajo, ya nada, dependiendo de, de estas personas que, que se portan mal con uno, que no son todos, hay unos mucho, muy buena gente, como en todo, habemos hispanos que somos bien malos, con otros hispanos, y habemos otros que somos buena onda, entonces, pues si, esa es una de las razones, que a mi me motiva en hacer videos, y seguir informando, seguir sabiendo, entre más personas sepan más cosas, que les ayuden en la vida, pues para mi mucho mejor, con eso me hace contento, y, y pues si, esa es una de mis, de mis, razones por las que hago algo diferente, y, y, pues amigos, hace el bien sin mirar a quien, porque, ah, ahí arriba hay un Dios que, 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 que nos está mirando, y pues él sabe, ah, lo que tenemos en nuestro corazón, entonces amigos, muy buenas noches, a, un saludo a donde quiera que estén, pongan ahí abajo, donde me están escuchando, yo estoy en Sarcansas, una, una ciudad, chiquita, la esa, por aquí, una, un, un comentario con, en la ciudad que nos escuchan, para, para saber más o menos hasta donde estamos llegando, un gusto estar con ustedes, un placer para mí, y échenle ganas allá arriba, que esos techos, pues no se van a, no se van a cambiar ellos solos, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!